¿Qué tal mis amigos? Los saluda Diego Favela, vocalista y comandante de P81 Patrullando para invitarlos este viernes 28 de junio donde mi compa en el Toro Events Center de Madison, Tennessee estarán nuestros amigos de AK7, autoridad de la sierra y por supuesto los servidores P81 Patrullando compren sus boletos en lugares de costumbre desde la ciudad de los vientos nosotros somos Matching Music Hola, ¿qué tal mi gente? Nosotros somos AK7 Los queremos invitar este próximo viernes 28 de junio donde estaremos en el Toro Events Center de Madison, Tennessee un eventazo que no se pueden perder, amigos de AK7, autoridad de la sierra, P81 con todos sus éxitos eventazo 100% confirmado, viernes 28 de junio, Toro Events Center de Madison, Tennessee no se los pierdan, yo, sí como nos esperamos ¿Qué tal amigos del salón? Sus amigos de la autoridad de la sierra y los invitamos este viernes 28 de junio a un gran baile de fiesta duranguense con el grupo AK7 P81 Patrullando y el grupo de la autoridad de la sierra en South Madison, Tennessee en el Toro Events Center, ahí nos vemos amigos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.